Ante una liga nacional que prioriza el extranjero y el poco trabajo de fuerzas básicas, Guatemala ha tenido que recurrir a los jugadores con ascendencia guatemalteca que juegan en el exterior. Si me lo preguntan, son muy cerrados en ese aspecto. Pero también es de reconocer que estos jugadores sí marcan la diferencia en nuestra selección. La bicolor aspira a jugar en una hipotética Liga A de la Nations League, competir en la Copa Oro de CONCACAF y la Copa América de 2024. El tema de hoy es la trinidad o el grupo de tres jugadores que en opinión personal le pueden dar verticalidad a nuestro equipo. Hablamos de Arquímedes Ordóñez, Rubio Rubín y Aaron Herrera. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, les saluda René del Zid, comencemos. Antes de iniciar con el video, agradezco tu visita. Te hago la colada de invitación a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribamos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Aclarando que la numeración no tiene ninguna importancia, el primer jugador del que hablamos es Arquímedes Ordóñez. El joven jugador del Cincinnati FC, de 19 años, lideró a la selección de Guatemala Sub-20 a una segunda clasificación al Mundial. Desequilibrante, ese es el adjetivo perfecto para definir a Arquímedes, quien hace poco fue noticia debido al rumor de que no se encontraba interesado en jugar con los nuestros. Algo que fue desmentido por el propio jugador, quien declaró sentirse orgulloso y comprometido con representar al país. Ordóñez se desenvuelve como delantero centro, aunque también lo puede hacer como extremo. Su padre es guatemalteco y por eso es elegible con selección nacional. Arquímedes sencillamente no tiene nada que demostrar, ya lo hizo en Honduras. El talento nato lo obliga en cierta parte a ser tomado en cuenta por Luis Fernando Tena para la ofensiva nacional. Sobre todo, tomando en cuenta que Guatemala necesita y carece de gol. Pero si algo le puede hacer falta a Kimi, que no es nada malo, sino un proceso natural, es experiencia. Algo que nos puede aportar Rubio Rubín, jugador de 27 años del Real Salt Lake de la MLS. El proceso de nacionalización fue largo, pero ya está listo. Incluso ya anotó con nuestra selección en la Nations League. Su misión principal con Guatemala es anotar. Y pues, como el fútbol se gana con goles, pero también con una sólida base defensiva, el tercer jugador llamado a destacar con la selección de Guatemala es Aaron Herrera. ¡Ojo! Herrera, a la fecha de grabación de este video, aún no puede jugar con la bicolor. Según información de Ciudad Deportiva, el proceso con el lateral derecho del Montreal de la MLS ya se encuentra muy adelantado. Porque el pasado lunes 13 de marzo, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, recibieron el apostillado del concilado en Estados Unidos. Con ello, se tramitará el pasaporte IDPI de Herrera. Y luego de ello, la solicitud a FIFA para que autorice jugar con Guatemala. Generalmente, se espera que todo esté listo para que Aaron Herrera juegue con la bicolor posterior a los dos partidos oficiales de este mes. En competencia, sería deber debutar a Herrera hasta una posible Copa Oro. En temas futbolísticos, Aaron Herrera se desempeña de lateral derecho o como interior. Aunque esta posición en nuestra selección, a comparación de la delantera, sí se encuentra nutrida como elementos como Steven Robles, José Morales, Matan Peleg, entre otros. Sin duda, la experiencia y el calibre de un jugador como Herrera le puede brindar verticalidad a Guatemala. Herrera, también, aunque no es su perfil natural, puede desarrollarse como lateral izquierdo. Una posición en donde realmente urge alguien en la selección nacional de Guatemala. Lo decía al principio, las falencias de nuestra liga obligan a voltear a ver al extranjero y por eso colocamos nuestras esperanzas en los jugadores que se desarrollan en el exterior. Vemos la modernidad futbolística de jugadores como Gerardo Gordillo y Rodrigo Staravia, por mencionar a algunos, que después de jugar en otras latitudes, trabajaron en sus aptitudes y su mentalidad. Esperemos que Kimi, Rubio y Herrera, cuando ya se encuentren con Guatemala, inyecten esta filosofía ganadora y, sobre todo, demuestren sus capacidades dentro del campo. Ordóñez es el llamante en bruto que hay que trabajar. Rubio es el encargado de los goles y Herrera, quien se acoplará a las ideas de Luis Fernando Tena. Ahora, bajo eso, ¿vos qué pensás sobre este tema? Deja tu opinión en la parte de abajo de los comentarios. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido, deja tu like y deja tu opinión en la parte de abajo de los comentarios. Esto es todo por mi parte, te saluda René del canal de Bendito Futbol GT. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!